Esta semana es la semana de la paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. La paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. La paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. La paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. La paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. La paz y la convivencia, el día de marzo lo hemos pasado super bien, miremos. Bueno, y el día de miércoles super, ay, estuvimos bailando, jugando. ¿Por qué no miramos esta imagen? Bueno, y el día jueves concurso de talentos y también hubo juego de roles, incluso un karaoke, al cual a algunos les fue muy mal. Habla el profesor Hugo Guzmán y otros. Miremos. . . . . . . La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.